¿Cómo le va? Buenas noches, empieza el show de la noticia, tenemos todo, empezamos a tirar todo, medimos barro, le ganamos a todos los canales, tengo los huevos al plato de que en todos los canales están investigando si Evo Morales, Evo Morales, sí, porque está Víctor Hugo. Si es algo de Víctor Hugo, si es algo del gobernador, de Morales no pueden hablar ninguno. Todos dicen, hoy vino a hablar acá, tengo a este otro, tengo a aquel otro que va a hablar y todos opinan. No, no, la opinión mía es que según... Hablan cada pelotudece, pero días enteros hablando boludeces. ¿Y qué opinan de Bolivia? ¿Qué opinan de Chile? ¿Opinan de todo? Saben de todo. ¿Y qué opinan de Marte, de Júpiter? Bueno, Júpiter también tiene un problema. Dice, y Acuario con Pisi también, se llevan bien porque ahora se abre la luna en Acuario. Realmente, qué cantidad de chantas, pero la televisión se llena de chantas como yo, que tenemos que llenar espacio, porque el problema no es tener un canal de televisión. El problema es qué mierda metemos adentro. Y la fórmula esta baratita, baratita, de poner un boludo que habla, tres que están sentados, y cuatro que vienen limitados y no cobran, es maravillosa. Lo malo es que le van pudriendo la cabeza a la gente como que, le martillan, le martillan, le martillan, le martillan, le martillan, hasta que al final del día mucha gente, los que están laburando mucho ahora, son las ferreterías con la soga gruesa, esa que se cuelga de la mampara, y la gente se termina y dice, vieja, pateame el banquito que ya se terminó la programación. Pero bueno, hoy los quería hacer reír un rato, pero es verdad, hablamos cada boludece que ni yo me las creo. Y encima la gente por la calle te parece, es increíble lo inteligente que es. Esto me vas a acordar que hace muchos años, en el programa de Mariano Grondona, un grande de la televisión, Sábato se le quedó dormido. Y Grondona decía, el maestro está pensando. Y la gente decía, qué inteligente, escuchá los silencios, casi roncaba el viejo. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Recién lo veía Luisito Majul, que creo que trajo a uno de los Reyes Magos, uno de barba. Y el tipo decía, lo que está pasando con Medio Oriente, la historia argentina en dos minutos, ya que estamos, acuérdense que puse un kiosco en Turdegra, y mañana me presento como un unipersonal, y vendemos todo en una hora por el mismo precio. Realmente nadie sabe lo que carajo está pasando. Simplemente lo único que podemos saber es que están explotando bombas en algunos lugares de América, y que la expansión viene para este lado y nadie se da cuenta. No porque acá vaya a explotar, todo lo contrario. Acá recién ganó Alberto, se está armando el gabinete, tenemos que apoyar para que el presidente siga para adelante. Yo no lo voté, yo lo hacía Tinelli. Yo voté a Macri, no, porque Tinelli también entra en la rufla, ahora quiere ayudar a la gente humilde, lo va a hacer bailar a todos. Pero sinceramente, honestamente, hay que apoyar porque lo que viene es muy difícil. Hoy estaba hablando con amigos míos que son políticos, que no los invito precisamente porque son serios. Esto es como los abogados de televisión, ¿viste? Los abogados de televisión están todo el día hablando pelotudeces, hasta que les toca un caso difícil. Cuando les toca un caso difícil, por ejemplo, Levina aplastó a una vieja dando marcha atrás con una aplanadora, y se le renuncio a Levina en cámara, porque además de estar borracho, se había olvidado los anteojos y a la vieja la conocía, cosa que puede ser. Entonces, sinceramente, son todos chantas. El verdadero abogado que te defiende, le decís, ¿querés venir a explicar lo que me pasa? No, no, a mí la tele no me gusta. Yo laburo en Comodoro Pi, no soy mediático. Bueno, acá viene toda la caterva, se encola de gente que quiere hablar. Pero mirá, vos que venís, vengo por el bizcochuelo exquisita. No, hoy vas a hablar del tema de Evo Morales. Listo, vamos adentro. Y en el medio de hablar de Evo Morales, dice, ¿Evo es blanco o es negro? Es marmolado, porque el nuevo bizcochuelo exquisita es marmolado. Y en el medio de una denuncia de una mina que viene y dice, Javier Díaz es un hijo de puta y gracias al hondero por las estilitas y las polleras que me las presta esta y los zapatos que son de Ricky Sarkani. Realmente, en este circo de Moscú, que es la televisión, donde pasan a ser tribunales, el Congreso del Liberante de la Nación, donde tenés todo por la misma pantalla, rayos católicos, en un cuadradito así, aparecen todos vendiéndote absolutamente todo, equilibrista, puta, payaso, puto, degenerado, clavadista, enanos como yo. Hay de todo como en un circo. Ustedes de su casa pueden nutrirse de todo y cuando paga no se enteró de nada. Que esa es la gran ventaja, no enterarse de nada, porque le venden tanta información, lo bombardea tanto, que usted no sabe si el misil se lo tiraron a Bolivia, Bolivia se lo tiró a Chile, lo tiraron a Uruguay, los trenes lo tiraron a nosotros, si el copo de Trump es postizo, si Alberto se peina como Trump, si lo quiere a Macri, si Macri no lo quiere a Alberto, si Macri es gato, no es gato, que el gato Feli era Macri, un quilombo en la cabeza nos arman, que después nos peleamos todos en la calle, todos contra todos, todos estamos enemigos, que sea es facho, hijo de puta, yo no soy facho, soy peronista, perdón, peronista, hijo de puta. Y nos odiamos, y nos odiamos, y nos odiamos, y hasta tenemos la ilusión que si un día nos odiamos mucho y nos matamos salimos del noticiero. Y eso es fantástico, aparecer pidiendo justicia del noticiero es lo mejor que te puede pasar. Y el noticiero te dice, ¿y quién fue para usted? Para mí que fue ese de la casa de enfrente, ese de la casa de enfrente, allá, a todos los vecinos, allá, poneme la cámara, piedra, 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 poneme la cámara, piedra, piedra, se afuera, mátenlo, mátenlo, mátenlo. Salen con la cabeza del día y te dicen, no, nos equivocamos, era 2.22 y esto es 4.22, son dos cuadras para allá, vamos con las cámaras. Esto es un quilombo, muchachos, realmente, y es en blanco y negro. Hoy en la Argentina empezamos una etapa democrática que no nos dimos cuenta por mirar la televisión que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque nos están cerrando las puertas del mundo, mucho cuidado porque no hay plata, mucho cuidado porque nos dejan una deuda terrible, mucho cuidado porque hay hambre, mucho cuidado porque están tomando en moreno terrenos de nuevo, empezaron a intrusar terrenos y a quedarse con lugares que no son de ellos. Mucho cuidado por la violencia que está incerta, matan viejos, matan pibes, asaltan todos los días, van, tirotean. Nosotros miramos lo que pasa en Bolivia y mientras mueren 4 en Bolivia, mueren 18 acá por los motochorros. Pero bueno, este es el gran circo nacional que nos encanta a los argentinos. A los argentinos nos gusta la morgue, nos gusta la sangre. No te olvides que esto lo inventó el papá del señor, Héctor Ricardo García, que tiraba una zapatilla y un poco de sangre en el piso, metía la cámara y hacía 82 puntos. Esto es lo que nos gusta a nosotros, el gran quilombo nacional. Y en el gran quilombo nacional nunca vas a votar a un tipo tranquilo. Siempre vas a votar el quilombo para echarle la culpa de que te va mal. Con respecto a lo de Evo Morales, chicos, no rompan más la pelota. Si hay golpe de Estado, no hay golpe de Estado. Evo Morales es un trucho, un sinvergüenza, que el pueblo lo sacó con el voto. No rompan, no investiguen. Pero fue golpe, bueno, fue golpe hasta acá, pero de acá para allá no, de acá para adelante sí, de acá para el costado puede ser. No, es un trucho sinvergüenza porque si no es muy fácil. Si hubiera presentado elecciones, la gente lo hubiera votado y seguiría siendo presidente. En principio no se podía presentar. Ahí ya cagó la historia. Se presentó, perdió, truchó de nuevo la historia. Estamos viendo si es una víctima política. Déjense de hinchar la bola, pero no importa. Ahora bien los enanos bailan un poco, los perros también que bailan con los enanos, hay dos que se tiran en paracaídas y uno que se traga un sable así de largo que es un conductor amigo mío. Y después seguimos. Qué notable es Alberto que tocando el tema del vino, del alcohol, siempre usted se manifiesta como un erudito. No tiene lagunas mentales. No puedo. Todo el vino muy bien. Se acuerda de todo. Además dice lo que la tierra nos da. La tierra también nos da el trigo, nos da el pan, la vaca nos da la leche. ¡Ah! ¿Cómo va? ¿Le producen nada? No la vaca, ¿eh? Pero la... Lo que da la... Es el líquido blanco, sin embargo, dicen que es muy rico. Dicen. Yo también no... Dicen que hay guerra en Europa. Dicen que se están matando. Y bueno, dicen. Dicen. Se dicen tantas... 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 Tiene horas porque se me ha detenido el reloj. Se me paró. ¿Se le paró? Sí. Acá no creo que se va a dar salvaje con aquel... No, no, no. Se me paró. Bueno, acá este está. Sí. Bueno. Sí, a ver qué. ¿Lo que tiene? Cuatro. Cuatro. Qué barbaridad. Bueno, no se olvide que yo quiero ser un gran periodista, entonces debo saber la hora que... Que todo el mundo. Por ejemplo, en Buenos Aires, siete de la tarde. Cinco de la tarde... No, cinco de la... Cinco de la tarde en Nueva York. Doce de la noche en Francia. Siete de la mañana en Japón. Qué bien, ¿eh? Tiene todas las horas. ¿Eh? Me disculpa. Le andan mal... Le andan mal los cuatro. Porque en estos momentos en nuestro país son las siete y cuatro. No hablas nunca y venís a quemarme a... No, no, no. 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 Por favor. Muy bien. No deja de serme reír. Es un genio. No deja de ser un genio. Javier Díaz. Hola, Javi. Ya está viniendo nuestra compañera de Acaro para acá. Sí, señor. La más responsable de todos. La única responsable. La única responsable. Y seria de vos. Y seria. Sí, exacto. Bueno. Bueno, y mona, y mona. Sí, bueno. Algún día, hoy me llamaron de la clínica Favaloro. Sí. A ver si vas a... Te van a operar para sacarte las zapatillas. ¿Podés cambiar? ¿Te encantaron esas zapatillas? Tengo seis zapatillas iguales. Ah, mirá vos, no sabía. Sí, cuando juntan baranda la mando a... Zapatillas de Levina. La subo a la terraza y bajo otra. Qué divinas, qué divinas las zapatillas de Levina. No, me gusta. Son campers, son campers. Son muy cancheros. Levina, son muy cancheros. Vos sos un gentre. Sí, exactamente. No como antes. No como antes. Exacto. Bueno, chicos, ¿qué pasa con Evo? Ahora dice que él es aborigen. Como si fuera aborigen le justifica cegarca, ¿no? Sí. Y bueno, llegó a México, finalmente, como estaba previsto, con un viaje muy complicado. Clarísimo fue. Entró en Borrusia. Sí, sí, más o menos, porque se le cerraban los cielos. Esto es lo que se dice en la jerga, obviamente, de la aviación, entre otras cosas, porque no tenía autorización para que el avión pudiera pasar por los cielos de cada uno de los países, ¿sabente? Estamos subiendo, Rafa. Es territorio, es territorio, en este caso, en el cual tiene que tener la autorización. Bueno, llegó a México, fue recibido por el canciller, sí. Dígalo. La verdad que lo debo, lo dijeron todos. Qué mal que está de carácter Rafa cuando está en el control. ¿Otra vez? Si estamos subiendo, estamos bien, estamos bien. Hacé la encuesta. No es para dirigirse. No. Cuando se viene a comer los sándwiches al camarín, viene simpático, grabado. Lo que pasa es que vos le sacaste, le sacaste el buen uixi que tenía, le pusiste caña quemada. Mirá las veces que le salvé. Eso cambia. Eso cambia el humor. Lo mejor de este programa está atrás de las cámaras, que hoy no lo... Es la cámara, ¿eh, los muchachos? Gracias, muchachos. Hay que aplaudir, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasó con vos? No, simplemente que Evo ya está en México, como ya todos sabemos, pero hay un problema muy grande en estos momentos en Bolivia. ¿Por qué? Porque asumió la senadora Áñez, que se autoproclamó. Cuando ustedes lean, se autoproclamó porque es así, ella misma. Ella misma con la anuencia, obviamente, de muchos de los legisladores. Sí, no hay nadie. Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? El oficialismo de Evo Morales no la reconoce. Mirá, vamos a escucharla a ella. Vamos a escuchar lo que pasaba hace algunos minutos nada más, ¿eh? Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado, prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. ¡Bravo! 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 Los caños vacíos son dos del MAS. El MAS es el partido de Evo Morales. Y mirá lo que escribía justamente una legisladora de esa agrupación urgente. Diputado Rubén Chambi, del partido MAS, mañana a las 4 pm la bancada mayoritaria del MAS hará una sesión plenaria con cuor un poco, hoy no la había, y dos terceras partes de la Asamblea Legislativa Boliviana. Se decretará, escuchen esto, la nulidad de las acciones de Yanín Áñez y se desconocerá la renuncia de Evo Morales. A ver... Esperá, hacerme la encuesta. Vamos a la encuesta, dale. ¿Quién le tiene los huevos del plato del populismo o no? Vamos. La encuesta en Bastababi de hoy, ya pueden votar en A24.com, y la pregunta es, más o menos referida, obviamente, a este tema, ¿no? ¿Cree que la gente se hartó del populismo en Latinoamérica? Repito la pregunta. ¿Cree que la gente se hartó del populismo en Latinoamérica? Esa es la pregunta del día de hoy. Vos sabés que puede haber otra convulsión más todavía en Bolivia. Pero lo que pasa es que lo que demuestra el populismo es que molesta permanentemente y no hace nada. Es como Grabois, molestan y no logran nada. Cuando van a las urnas, pierden. Sí. Además, ¿sabés que estoy harto de Latinoamérica? No. Cuando van a las urnas y pierden, no lo aceptan. Claro. Y cuando pierden por poco, peor todavía, que es lo que le pasó en el referéndum a Evo. Además, esto es una guerra civil, pero no en Bolivia, en Latinoamérica. Hoy, Latinoamérica está en guerra civil y nadie lo quiere admitir. Es una guerra civil en Latinoamérica. Esto va a salpicar, le viene a gustaría tu apreciación, va a salpicar para los cuatro costados. ¿O se creen que es gratis lo que está pasando alrededor nuestro? Yo creo que hay un tema que nadie lo está hablando mucho atrás de todo esto, que algo mencionaste vos ayer, que atrás de todos estos movimientos, que hay sobre todo en Bolivia, en Venezuela, está el narco. Inclusive, fíjate que lo recibe López Obrador, que también es una sociedad y una política totalmente atravesada por los narcos. No es que los narcos suben el presidente y el presidente no sabe quiénes son, no los conoce, no hizo algún... Si vos no llegás a ser presidente de México, vicepresidente, ministro, si vos no tenés alguna clase de relación con estos tipos. Hay un informe... Entonces, atrás de eso hay algo que es esto, que es el narco. Hay un niato que habla, que lo trajiste. Ah, sí, sí. Supuestamente era un tipo de la DEA. Es un tipo de policía de inteligencia que trabajaba con la DEA e hizo una denuncia hoy mismo, donde él habla de que Evo Morales, con fecha, con cantidad exacta, con... Se llama Saavedra de nombre. Sí, claro. Alfredo Saavedra y otro nombre más, tiene un segundo nombre que no me acuerdo. Loreo. Hola, claro. Alfredo Saavedra Loreo. Él dice que accedía a información, esta información a la que él accedía indicaba que tanto el presidente como el vicepresidente giraban fondos al Vaticano. Esto es lo que dice el señor. Hizo la denuncia formal ante la justicia en Bolivia. O sea, yo no sé... La denuncia existe, ahora sí. Si es verdad o mentira, no es cosa nuestra. Dale, adelante. La tenemos, la ponemos. Dale. El jubilado de la policía, del servicio pasivo. Acabo de presentar un memorial en contra de Juan Evo Morales Saima y Álvaro García Linera por el delito de enriquecimiento ilícito en razón de cargo. En mi época yo era jefe de inteligencia en UMOPAR. Aproveí el segundo curso internacional de casas del valor. Durante cuatro años tenía acceso a cinco computadores de la DEA. Conocí vida y milagros de medio mundo de varios dirigentes cocaleros, entre los cuales estaba este Evo Morales Saima. Con seguridad les digo, Evo Morales, Juan Evo Morales Saima depositó 325 millones de euros en el Banco del Vaticano. Antes se llamaba Banco Ambrosiano. Y OR, y OR quiere decir Instituto de Obos Religiosos que administran todo el presupuesto del Vaticano. Donaciones, sueldos a los curas, seguridad, administración, etc. Pero por esa, tras esa fachada, lavan millones de la mafia y de políticos corruptos. Repito, Juan Evo Morales Saima depositó 325 millones. El número de cuentas es el 051-302-13 euros. ¿Por qué? Es un poco difícil que el FBI y la CIA hagan un seguimiento. Ustedes saben, tienen un número de serie en los dólares, que está registrado en el Departamento del Tesoro. Esto sale en Texas. Yo también soy experto en investigaciones de bienes y fortunas. He hecho más de 20 cursos. Entonces, como les digo, he presentado este memorial en contra de estos dos delincuentes políticos. Y les aseguro, van a huir de Bolivia. Por lo menos 10 años no se van a presentar, porque detrás de ellos hay todavía una gran mafia que hay que descubrir. Y voy a hablar de otra cosa. El general Zeniza Navri Oropesa es de mi curso, de mi promoción. Él llevaba droga a Estados Unidos. ¿Y de quién era esa droga? Era del gobierno. De Evo Morales Saima. Ustedes no lo crean. Y al año, Juan Evo, digo, el exgeneral Zeniza Navri Oropesa va a salir libre. Todo esto lo dice este hombre. No es una investigación. Apareció hoy. Nosotros lo informamos. También esto, súmenselo a la sospecha del famoso Mercasur, de que se usa Latinoamérica como una gran fuente de blanqueo del narcotráfico de la Guita. Y esa sospecha del Vaticano, nunca la pudimos comprobar, pero siempre se habló. ¿Qué sea? Pero en Bolivia, vos sabés que la presentación de la coca es legal, porque además la gente toma coca para curarse, para poder trabajar en altura. Eso es normal y que sigue en Salta y en Jujuy es legal. Pero después de ahí aparecen otros negocios que son los que conocemos. Es decir, la cantidad de merca que viene desde cocaína, que llega desde Bolivia a la Argentina es enorme, y que viaja después sigue. No es que todo queda acá. Muchas veces de esa cocaína viaja a Europa. Entonces, yo creo que, por eso te digo que están muy atravesados todos estos conflictos de Latinoamérica, sobre todo Venezuela, antes Colombia, Bolivia, México, están totalmente atravesados. Y nosotros estamos en una isla hoy por hoy, hoy por cómo está la situación. Conflicto en Chile, lo que sabemos de Bolivia, lo que ha pasado en Ecuador y demás, pero un Paraguay que está tranquilo, sólido, sin ningún tipo de inconveniente. Pero Bolsonaro del otro lado, y un Uruguay que ahora va a Balotage el 24 de este mes, y en donde el Frente Amplio podría perder la presidencia, después de mucho tiempo inclusive también. Ojo, la isla, digo, que queda la Argentina... Como siempre, con Venezuela y Cuba. Y México también. En la Segunda Guerra. Siempre mal. Siempre del lado equivocado. Siempre del lado equivocado. Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué trajiste? Bueno, del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, habló hoy respecto de la situación en Bolivia. Él ya había hablado de alguna forma a través del informe cuando habló del fraude en Bolivia, pero lo que dijo hoy tiene que ver con la renuncia de Evo Morales o el golpe de Estado. Él empezó hablando de un golpe de Estado, y cuando arranca uno podía llegar a pensar que iba a declarar que había habido un golpe de Estado en Bolivia. Y lo que dijo es todo lo contrario. Escúchalo. Golpe de Estado es una forma ilegítima de acceder al poder o de ejercerlo, si viéramos el artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Que el tribunal electoral desjudicara al triunfo en primera vuelta era pretender perpetuarlo en el poder de forma ilegítima e inconstitucional, en una afrentosa violación a la Carta Democrática Interamericana. Era quedarse en el poder arrebatándolo en una de las peores formas, robándose una elección. Ni más ni menos, ¿no? Lo que dijo es que Evo Morales se hizo el golpe cuando intentó perpetrarse en el poder y en el fraude. Yo veo que hay demasiada... Falta la voz del Papa que va a decir a Galío. Por ahora, nada. Nada, no, no. Silencio de radio. Yo creo que ya habló lo que tenía que hablar el Papa. Pero, perdón, cuando estaba el general Onganía, es derrocado por otro golpe de Estado. Lo cual no significa que el gobierno Onganía haya sido legítimo. Yo hice un informe del populismo. Si lo tenemos, Rafa, lo ponemos. Porque acá se rasgan las vestiduras de hablar de golpe de Estado. Ilegítimo, legítimo. Escuchen algunas personas que opinaban de Macri. Hoy le pedí a Rafa a la mañana. Me levanté y digo, poneme a ver, refrescame un poco la memoria. ¿Está, Rafa, eso? Si lo tenemos, lo ponemos. Si no, ahí está. El 25 de mayo a una de la tarde. Voy a ir con mi familia. Lo delijo a las 13 horas. A cantar el himno nacional. Porque con el FMI. La patria. Está en peligro. La patria está en peligro. La patria está en peligro. Yo lo que diría, daría gracias a Dios que se va. Luchar para que este tipo de renuncia se vaya ahora, si es posible. Antes del fin de año, que no haga más daño. Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más pequito de color. ¿Cómo imagina el final de Macri? Bueno, ¿sabes cómo lo imagino? Como Toledo. Refugiado en Estados Unidos. Yo no quiero que se... Se van a invertir. Yo no quiero que se vaya. Yo quiero que se caiga a pedazos. Me parece que no nos merecemos este infierno. Realmente la situación es muy grave. Y me parece que puede ser más grave mientras se sigan manejando con tanta irresponsabilidad. O sea, yo creo que Macri tiene que entender que si tiene que ir. Si me apurás, me apurás, me apurás. Y yo te diría, mirá, la forma en que se irían sería con la gente a la calle, con ellos reprimiendo. Y llegaría un momento que dirían, bueno, no, vámonos, ya no podemos matar más gente. ¿Cómo dijo Cristina? Estaba buscando exactamente esa frase. Cristina, cuando hablaba del 2001, que había dicho revocatoria popular de mandato. Claro. Claro, lo que pasó en Bolivia hubo revocatoria popular de mandato. Golpistas, si los hay. Pero golpistas, si los hay. Y estos son los mismos que dicen que a Evo le pegaron un golpe de Estado. Pero acordate de otra cosa, la marcha de movilización en Plaza de Mayo en 2016. Primer semestre de 2016. Reacciones, Rafa, por el informe, muy bien. Primer semestre de 2016, acto en Plaza de Mayo y la imagen del helicóptero que habían instalado en la Plaza de Mayo. Un helicóptero de cartón amarillo y regalaban los ping para echarlo. Cuatro veces lo quisieron echar, cuatro intentos de golpe de Estado, además de los cotidianos. Todos los días, financiados por Stanley, grabó y todos los días pegaba su golpe de Estado. Por eso digo, ustedes que se asombran caraduras de lo que le pasa a Evo Morales, al hermano Evo Morales, al compañero Evo Morales, Evo Morales es un golpista igual que ustedes. ¿De qué se asombra? Claro. Sí, vamos a escuchar a Mesa ahora. Ah, no, el diario, vamos a leerlo del diario. Una nota en el ABC Internacional, ABC de España, en donde habla de la situación en Bolivia. Dice, Carlos Mesa dice, en Bolivia no hubo golpe de Estado, el pueblo sacó a Evo Morales. Bueno, sabemos que Mesa es justamente opositor. Es el candidato opositor que, obviamente, le denunció el fraude que vino peleándola desde el 20. Vaya el negro oro. A ver. ¿Sabes qué? Yo te iba a decir que se parecía también ahí en esa foto, al menos. Bastante, hay un lejos, un lejos parecido. Sí. Bueno, es el que Evo Morales, tanto a él como a Camacho, el otro líder opositor, mucho más de derecha, mucho más reaccionario. Camacho es bastante parecido a lo que es Bolsonaro. Es bastante complicado. Yo no sé si dieron cuenta que Bolsonaro es líder de Latinoamérica. Absoluto. O sea, todos tienen que levantar la mano para hablar con Bolsonaro y él marca quien habla y quien no habla. Despacio, 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 le fueron haciendo campaña esto, los de izquierda. Y hoy Bolsonaro es el que marca la línea política de Latinoamérica. Una de Latinoamérica que se va corriendo hacia la derecha despacio y, como vos decías, quedamos solo con el discurso apoyando al payaso de Maduro. Sí, porque más allá de que casi la mayoría coincide de que fue un golpe de Estado, porque tendría que haber terminado, lo tendría... Es más, tendría que haberse quedado gobernado. Lo que pasa es que, claro, con la convulsión que había no se podía. Porque si se determina que hubo fraude, como dice la OEA y todos indican que sí, ¿quién es el responsable de ese fraude? Hubo un golpe de Estado al mes que le faltaba, pero no a los cuatro que venían. O sea, hubo un golpecito de Estado porque el tipo renunció y se fue porque no le convenía. Pero porque además, ¿sabes qué? Podía caer preso. Obvio. Pero lo que pasa es que el mandato que le estaba ejerciendo ahora también es legítimo. No es que este mandato estaba bien. Este mandato fue un forcep que consiguió él porque la propia Constitución... Porque presionó la Corte Suprema de la Justicia. Y cuando va a elecciones nuevamente, primero hace un previsito para ver si corresponde o no. Pierde el previsito y la Corte le vuelve a dar a él la derecha para que siga adelante. Y entonces va a las elecciones. Podría ir a balotas, se asusta, corta la luz, cambia todo. Y la OEA misma dijo que fue un fraude. No dice fraude porque no puede decirlo una cuestión de que eso lo tiene que decir la justicia. Reunció el abogado de Stornetti. El abogado de Stornetti, exactamente. Roberto Rivas renunció hace pocas horas. Juan Martín Cerolini. Juan Martín Cerolini es un gran abogado inclusive también. Hoy estoy hablando con él y dijo que postergan la presentación de Carlos Stornetti, el fiscal finalmente, después de seis veces que lo habían convocado, para el día 29. 29 de este mes de noviembre. Y me dijo, no se va a presentar con un papel, un escrito ni nada. Él va a responder las preguntas y va a declarar. Juzgado de Dolores, el doctor Alejo Ramos Padilla. Cerolini, gran abogado, entre muchos otros casos, también fue uno de los defensores. Junto con Burlando del caso, ¿se acuerdan ustedes? De los asesinos de José Luis Cabezas. Me sonaba. Conoce muy bien justamente los tribunales de Dolores. Entre otros tribunales, por supuesto también, con otras causas mucho más resonantes. Así que Stornetti va a declarar. Ya lo dijo. Están tomando terrenos en Moreno. Está la intendenta Fernández. Y tu amiga. Es decir, mi amiga, la de la agrupación Evita. Y bien subió, ya empezaron a tomar. La que le gusta ir al teatro. ¿Eh? La que le gusta ir al teatro. La que le gusta ir al teatro vestida de verde. Ahí está, mirá. Ya empezaron. Esas son, Carolina. Sí, te cuento. Esto sucedió entre el miércoles y el jueves. Y son familias todavía, hasta el momento, desde el gobierno te dicen que desconocen de dónde vienen, o sea, quién las mandó, si hay un mutuero político atrás de esto o no. Pero sí que fue, que esto es real. Sí es real. ¿Cómo? Sí, siempre hay, lamentablemente. Sí que es real y que fue entre miércoles y jueves de la semana pasada. Vos sabés que estaba averiguando, recién me mandaron, venden los terrenos en internet a 30 mil pesos. ¿Esos? Sí. Algunos, por internet inclusive también. Esta es en la ruta 23 y O'Brien, en la zona de O'Brien, en donde comenzó a Carolina. Y después prometen que van a hacer los papeles, pero lo tienen ahí. Pero tampoco lo saca nadie después. Pero lo más loco es que lo venden la gente que no tiene lugar donde vivir a través de internet. Entonces hay intermediarios, como en todos lados. ¿Viste? En todos lados. Y hubo, como decía Carolina, hubo mucha violencia en estos últimos días, sobre todo durante el fin de semana inclusive. Vienen épocas muy difíciles en la Argentina. Yo la conozco a esta mujer, Fernández. Es violenta. Y esto va a pasar, yo, incluso está pasando con el campo. Se viene... No, no, pero se viene el comienzo de la reforma agraria. Ya se empezó a hablar de apretar el campo. ¿Qué fue lo que se dijo en estos días? Lo que decía justamente Gabriel. La reforma agraria. La posibilidad de la reforma agraria, entre otras cosas. Sí, que además están a través disfrazados de la ley esta para proteger a los aborígenes, falsos aborígenes, en lugares donde nunca vivieron, que tienen terrenos normales, donde gente está trabajando la tierra. Están tomando tierras en Salta de la manera increíble. ¿Qué raro es lo que pasó en Ezeiza hoy, en Ezeiza? ¿Un empleado solo hay pato de Ezeiza? ¿Que se enferma y no puede atender? ¿Cómo fue? Un radiooperador. Que faltaba un radiooperador y por eso, primero hubo una asamblea y después faltaba un radiooperador y como presuntamente no había reemplazante para ese radiooperador, bueno, dijeron, no, no se puede. ¿Y nueve horas la gente clavada? Es como si no hubiera un director de cámara acá. Entonces no puede ponchar, no hay nadie. ¿No le des ideas a Búfalo? No, no, acá tenemos un montón de directores muy buenos. No lo podíamos haber mandado a Búfalo, allá de Ezeiza. Con todos los gobiernos vos quedás, Búfalo, olvidate. 6.000 pasajeros, más de 40 vuelos complicados. Viste que la gente que labura en los aviones son intocables. Cuando hablas de ellos se ofenden, te hacen juicio, te nombran ciudadano no grato, pero ellos te dejan a vos tirado en el piso. Yo me acuerdo una vez que... Les importa un bledo. Les importa un carajo el pasajero. Gente grande, silla de ruedas. Yo me acuerdo una vez que habían cerrado aeroparques por un conflicto y había que salir de Ezeiza. Que estaba Cristian Castro tirado en un rincón durmiendo como un perro. Pero no porque ya acá, todo el mundo ha tirado por paredas altas. No, pero ¿sabés qué? A mí, digamos, tienen derechos de huelga aún esta gente, pero entonces lo que tienen que hacer es avisar con tiempo. Es decir, la huelga tiene que ser planificada. No vengan. En cualquier momento. Bueno, es que la idea es cuanto más gente joden, más... Pero, bueno, pues está jodiendo la gente. Pero la idea es generar quilombo. Hay gente que, además, no tiene guita, hay gente que tiene que hacer... Es un delirio. Hay gente que se gasta la guita en el viaje y tiene que viajar. Hoy fueron los despachantes. Los despachantes. Acuérdense que hace más o menos dos semanas hicieron asambleas y pararon todo el aeroparque, los pilotos, entre otros, ¿no? Bueno, hubo una conciliación obligatoria y como están dentro de esa conciliación, digamos, hay como una especie de paz social. Veremos cuánto dura también, ¿no? Sí, Rafa, ¿qué es esto de tendencias en Twitter? Lipovetsky renuncia. Están muy enojados en el PRO. ¿Por qué? En Cambiemos con Lipovetsky. Muy enojados. Lo tratan de traidor. ¿Por qué te dijo? ¿Eh? ¿Por lo que dijo de Bolivia? No sé por qué. No, porque dice que es un panqueque. Que ya se está lleno... Bueno, porque se está acercando... Se está acercando a la gente de Alberto Fernández, sí. Y hay que decir también que la gente del PRO lo dejó un poquito de lado a Lipovetsky. Exactamente. Me llamó gente de Cambiemos. Sí. ¡Che! Ahí está. Lipovetsky es un traidor. Yo no sé. A mí me cae muy bien. A mí también. Yo no sé. Mirá, a mí me gustaría, claro. Cambiemos dejó a mucha gente al mar. A mucha gente muy interesante. Realmente... Este era uno. Sí. Entonces, tampoco... Porque ellos llaman traidor. Pero la verdad es que se han abierto de gamba, literalmente, con mucha gente que les ha dado una mano y han apoyado mucho turro. Pero vos escuchaste alguna vez cuando un demócrata piensa distinto que el presidente de los Estados Unidos o un republicano que le digan traidor. Es una locura. Es decir, la democracia admite la injusticia. Esto en privado. No, es un panqueque traidor. Bueno, yo no sé. A mí me cae bien como político. Es radical Lipovetsky. Sí, mira el radicalismo. Pero, además, es una persona que ha defendido un montón de situaciones y todo. Bueno, en mi caso yo lo conozco. He tratado mucho con él por el tema de la ley para endurecer la ley que protege a los derechos de los animales. Siempre es una persona que ha estado dispuesto a escuchar a todo el mundo que ha ido a hablar. Ha tenido un problema, una rispidez muy grande con el tema de la ley del aborto. Él fue uno de los grandes impulsores dentro de la Cámara de Diputados. Eso le generó internamente que, bueno, le dijera, pará, estamos no favoreciendo, sino ayudando para que se trate. Pero él avanzaba un poco más. Y hace un mes y medio estuvo en la asunción de Mansur. Eso terminó de, de alguna manera, de... Bueno, igual, yo creo que cuando... Mirá que voté a Macri, lo defendí a Macri, pero cuando un partido político está lleno de alcahuetes, que no te dejan hacer política, y además, en parte, también le traicionan porque maneja la mesa chica, la famosa mesa chica. La política es la mesa grande. Se habla entre todos los que tienen que ver, se debate, los radicales, en eso podemos dar cátedra, ¿no? Como se hacía acá en la Costanera, los encuentros, bueno. Y yo creo, por eso te digo, están enojados, pero yo lo voy a defender a Lipovetsky porque me parece que todos tenemos derecho en algún momento, no a los peritos, pero si los políticos, o sea, que si no te dan lugar para que crezcas en un lugar donde vas a poner el hombro, te vayas. Igual va como legislador en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Y qué es eso de la tendencia en Twitter que me pusiste...? No, él te estaba marcando las diferentes tendencias y una de esas era la de Lipovetsky. Eso lo pusimos, vayan ustedes, sigan ustedes, yo estoy bien. Bueno, Evo Morales, volvemos a hablar de... Pobre Evo. ¿Cuándo se va a terminar esta teoría de Evo? Que soy de aborigen. Vamos a leer algunos de los... Claro, el único pecado es ser aborigen, dijo hoy, ¿no? No, ese no es el pecado, el pecado es la guita. Bueno, alguno de los últimos tweets dice, Esta autoproclamación atenta contra los artículos 161, 169, 410 de la CPE que determinan la aprobación o rechazo de una renuncia presidencial, la sucesión constitucional sobre presidencias del Senado o diputados y la supremacía de la CPE. Bolivia sufre un asalto al poder del pueblo. Hay otro tweet, dice, Carlos, de Mesa, pisoteas la constitución política del Estado, destruyes la democracia y masacras al pueblo. Ese es tu legado para la historia. Esto de usar a los pueblos en defensa propia es de una cobardía. Esto de movilizar al pueblo en defensa propia... Me parece que es el acto más ruin, berreta y cobarde que puede tener una persona. Pero hay un caso donde él mismo, antes de hacer el plebiscito, dice que si el pueblo dice que no es, ¿no? Y hace plebiscito, pierde y sigue adelante. Bueno, por eso. Escuchame una cosa. Te queremos mostrar también algo que decía él en 2006. Este es un tweet viejo del año 2006. Dice, quien se esconde o escapa es un delincuente, confeso. No es un perseguido político. Ah, está. Esto, los populistas ponen todo por la boca, son todos pescados. Sí. Todo lo que dijeron... Pero no importa, ¿eh? No importa, hubo golpe. Pero, como Cristina, todo lo que dicen en un momento... Mirá, es decir que ahora están los archivos. ¿Podemos pasar de nuevo? Porque hiciste tan buen laburo que no dejaste... Todos los golpistas que tuvimos en el gobierno de Macri, que ahora dicen, el hermano Evo, defendamos la democracia en Bolivia, lo quieren golpear en el capitalismo. ¿Los podemos poner a los muchachos? Ahí está. Después pásamelo por el celular. Hay que viralizarlo. A veces uno... Y te digo, y de Bonafini te quedaste corto, ¿eh? Porque las barbaridades que ha dicho... Es un especial. Sí, un especial de Bonafini. Las pelotudeces que ha dicho, yo creo que son de Mussolini. A ver, ponémelo. El 25 de mayo... A una de la tarde... Voy a ir con mi familia... Lo belijo a las 13 horas... A cantar el himno nacional... Porque con el FMI... La patria... Está en peligro. La patria está en peligro. La patria está en peligro. Yo lo que diría... Daría gracias a Dios que se va. Luchar para que este tipo de renuncia y se vaya ahora, si es posible. Antes del fin de año, que no haga más daño. Quiero que se quede hasta el final y quiero que realmente la pasemos mal para que no nos compremos más pequito de color. ¿Cómo imagina el final de Macri? Bueno, ¿sabes cómo lo imagino? Como Toledo. Refugiado en Estados Unidos. Yo no quiero que se... Se van en ver... Yo no quiero que se vaya. Yo quiero que se caiga a pedazos. Me parece que no nos merecemos este infierno. Realmente la situación es muy grave. Me parece que puede ser más grave mientras se sigan manejando con tanta irresponsabilidad. O sea, yo creo que Macri tiene que entender que se tiene que ir. Sin apurarme, 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 yo te diría, mira, la forma en que se irían sería con la gente a la calle, con ellos reprimiendo y llegaría un momento que dirían, bueno, no, vámonos, ya no podemos matar más gente. No, les pregunto, compañeros, ¿no les da vergüenza mirarse al espejo y hablar de democracia a ustedes? No les digo Bonafini porque te pones un perro de trapo y es salta violeta, escasiota. Pero a los demás que se la dan de serios y cultos, representantes de la cultura, pensar que vos, Pacho Donel, me dijiste que había sacado la gente a la calle con los recitales en la época de Alfonsín para sacarlas del miedo a la dictadura y después decir semejantes pelotudes. Yo realmente te digo, ahora los escucho y me indigno, porque no puedo creer que se perdonen esas boludeces históricas. Por eso me encanta, y lo vamos a hacer más largo después, Rafa, vamos a buscar más de esto. Las barbaridades que han dicho durante el gobierno de Mauricio Macri y esta gente... De Lía, ¿lo escuchaste lo que dijo De Lía? Yo creo que no todos los que hablaban ahí estaban buscando que se haya antes ni en eso. Yo creo que muchos de los actores que hablaban de la parte de este peligro, más allá de que yo no piense como ellos, no creo que hayan querido voltear al gobierno. Ah, ¿no? Muchos sí y muchos no. Grandinetti, cuando a veces, si sale más gente a la calle... Bueno, Grandinetti fue el más... Bueno, no solamente por lo que dijo en el video, sino por lo que dijo después. No, pero Pacho Don también dijo algo así. Pero ¿sabés qué pasa? Nosotros creemos que hay que rendirle culto a estos señores porque son representantes de la cultura. Las culturas no son estos señores. No, son parte de la cultura, no representan nada. Claro, son una parte de la cultura. Como este González era el que era de... Horacio González. Horacio González. Un tipo que escribía y no se le entendía una mierda. Claro, bueno. Dicen boludeces, entonces no hay que rendirle culto a las estupideces. Uno lo asimila porque lamentablemente estamos acostumbrados. Y de tener esto, acostumbrarse a esto, va en contra de los principios de la democracia que tanto nos costó. ¿Sabés de todos ellos? ¿Sabés quién me preocupa más? Zaffaroni. Ex miembro de la corte que digo... Bueno, para, para. Hombre de la dictadura. Pero no, pero... Sí, pero hombre muy poderoso ahora también. Exactamente. Sí, volvete al poder. A mí también me parece que es el más preocupante. Yo se lo escribí a Alberto en el último tweet. Digo, a mí el poder no me impacta. La gente que te rodea es una mierda. Vos sos un buen tipo. Lo último que le escribí al presidente, antes de cortar las relaciones. A mí que Zaffaroni pase a ser el juez de la Argentina, me juzgue. Me invente una causa, me mete en cana, no me va a hacer callar la boca. Igual es una porquería lo que dice. Igual también alquilaba prostíbulo. Igual también... Juró por los estatutos del proceso. Hizo un libro sobre justicia militar donde ponía la pena de muerte. Y el tipo este. Dijo que si la luz estaba apagada no era violación. No, era violación. Era más libre la violación. Y que John Klender y no John Klender, por más que nos haya adoptado la vieja Bonafini, son dos hijos de puta que mataron a los padres. Te guste o no te guste. Entonces nos olvidamos y creemos que todo quedó en sueños compartidos. Pero esos dos hijos de puta mataron a los padres. Igual que Barrera. Porque vos podés ser un gran hijo de puta, pero a tus viejos no los podés tocar. Te podés ir de tu casa con un bolso, pero no los podés matar. Barrera a la mujer y a las hijas. Claro. Vos no podés levantar una escopeta contra tus hijas. No podés estar libres hijos de puta. Entonces, en este país todo se justifica. No creemos que los John Klender aparecen con E.B. de Bonafini. Pero los John Klender mataron a los padres. Y después, conociendo las trapizondas que se mandaron con Bonafini, dudo si la madre lo violaba y dudo si el padre la abusaba. Por ahí inventaron eso para quedarse con la guita. Igual que inventaron sueños compartidos y la universidad de las madres. Y permíteme dudar. Como nos hacen dudar que tenía una Ferrari y la tenía, y que tiene barco y lo tenía, y que Caparrol le lavaba la guita. Pero perdóname. Entonces, viste, no me hagan el... Barrera, que dijo, a mí me detonaba, perdón por lo que voy a decir, pero es la palabra que todos conocemos, que Barrera decía, a mí me decían Conchita en casa. Es mentira. Es la mentira. Es la mentira. El abogado le recomendó Zapalea la palabra para justificar una presunta reacción psicológica. Pero Zaparoni tenía prostíbulo que dice que el novio los alquilaba y él no sabía entidad. Déjate de joder. Pacho Donnelly fue uno de los primeros tipos que convalió la corrupción en la época de Alfonsín, de un hecho concreto, donde pone un paciente a cargo del zoológico, el tipo vendía los animales, los vendía. Vendió el chita, vendía los osos, vendía todo. El rinoceronte, vendió todo. Cuando el tipo se enteró, en vez de mandarlo en cana, como corresponde, lo mandó a otro lugar, lo tapó, le hizo que tape todos los agujeros, los papeles para que no se sepa. Es decir, lo encubrió, derecho viejo. Pero además, el Jofi que lo denunció, lo denunciamos... ¿Y sabés qué está pasando en ese momento? Es un rocho. Mientras Zaparoni nos ve, dice, a este ya lo voy a hacer cagar, déjámenlo. Porque viene el coso de la venganza, ¿entendés? Pero no nos olvidemos que este también se fue por la puerta chica con Cristina. Que volvieron porque este es un país de mierda. Aparte es un tipo, ¿sabés qué? Es un tipo que maltrata a la gente. Yo viajé con él una vez, volvíamos los dos de Brasil, y cuando estamos por subir al avión, no sé qué río hay en Brasil, y tenemos que esperar. Entonces me invita a comer. Se va hablando de hace años atrás. Y entonces el tipo estaba con su pareja, que era un tipo bastante más joven, tendría unos 30 años. Entonces nos vamos para ir a comer, y cuando nos estamos por sentarles, es una seña así para que se siente en otro lado. Como que lo estaba ocultando de mí, ¿entendés? Que no quería que comparta, porque servía para novio, pero no servía para sentarse en la conversación. La nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para Levina y para toda la familia. La nueva seguro asegura el auto, la casa, tus bienes, la nueva. Cuando veas una casita de la nueva, una sucursal de la nueva, creo que son violeta o un color así, metete y cambia el seguro. Yo estoy tan tranquilo asegurando la nueva, que no, la verdad que no me preocupa dejar el auto en la calle. Ellos te responden siempre, son fenómenos. Murata Seguridad Privada, una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad. Los mejores profesionales al servicio de Levina, hoy. Murata Seguridad Personal. Seguridad Privada, garitas, informes, murata.com.ar. No llame a cualquier agencia, no sabe ni quién va. Llame a Murata. No, no es joda lo que te digo. Todo el mundo en la calle, no me dice que bien. Tené cuidado. Hay un miedo generalizado. Y bueno, la verdad que estaré loco, por ahí, cuando me pegan una apretada me da miedo. Pero yo creo que vivimos en democracia. Yo creo en la democracia. Y hay que ejercerla para que funcione. Hay que ejercerla. Y no se me ocurre otra forma de vida que no sea en democracia. ¿Entendés? Luché con Alfonsín para tener la democracia. Y no me la van a sacar todos estos atorrantes y sinvergüenzas. Yo creo que la democracia es esto. Hoy le decía yo a una señora, yo voy a cuidarlo a Alberto los cuatro años porque soy presidencialista. Y Alberto es mi presidente hoy. Y ¿sabes qué te dicen los boludos? Ah, ya te ves. ¿Recibiste el sabrecito? No, no. No recibí nada. Yo voy a... Hoy le escribí a Macri. Le puse... Cuando empiece a militar, llámenme que estoy. Yo nunca voy a bajarme de lo que creo que es la República. Pero voy a acompañar a Alberto. Y si es necesario, voy a poner el pecho para defenderlo, como lo puse para defender a Alfonsín contra los golpistas de Aldo Rico y compañía. O sea, a los presidentes hay que ayudarlos para que no pasen lo debo. Porque ¿sabes quiénes van a ser los primeros que te van a cagar la vida? A los que tenés adentro. Entonces, contra eso, yo voy a poner el pecho por Alberto. ¿Y por eso no te llamé nunca más dos días antes de ganar? Porque la verdad es que no me interesa la miel del poder. A mí me interesa la verdad. y cuando a vos te seduce la miel del poder, terminás diciendo estuve con Alberto, a él le pedí una reunión. No, no. Ninguna reunión. Yo no me necesito de reunirme con nadie. Con la gente. La gente te cuenta qué pasa. No, bueno, vamos a hablar de lo que está pasando en Chile. Hoy fue un día bastante complicado en Chile. Muy bravo. Y mañana se espera un día peor. Y bueno, y para la Embajada Argentina en Chile fue un día muy complicado también. Porque otra vez volvieron a rodear la Embajada Argentina, empezaron a tirar piedras. ¿Por qué contra nosotros? No, es contra todo. Es un poco, sí. Hay una anarquía. Es raro, no se sabe bien porque sabemos cómo empezó, pero... A nosotros nos odian un poquito más que al resto. Es la segunda vez que atentan contra la Embajada, pero me parece que esta fue un poco más virulenta. Bordón, la guerra, dos veces. Bordón lo que dijo estábamos adentro resistiendo como Gandhi, dijo. ¿Por qué? Porque estaban adentro de la residencia del Embajador y de afuera tiraban piedras y querían entrar y no pudieron hasta ahora. Y eso que nosotros le dimos manguera a las mejores mujeres que tenían. Si querés vender alaja relojes brillantes joyería Star. Joyería Star te paga 2.800 pesos el gramo de oro. ¿Cómo está subiendo? Y los brillantes 24.000 dólares el quilate. Joyer Star está en Avenida Alvear 1.551 en Recoleta. El teléfono es 4.315.1400. ¿Sabés por qué la recomiendo? Porque no te estafan. Porque te dicen el valor de lo que tenés y si no querés no lo vendés pero sabés lo que vale para no ir a otro lugar y que se queden con los tuyos dos mangos. Va el presidente noviembre últimas dos funciones el sábado 16 estoy en el teatro Gran Rivadavia tienen dos días más para sacar entrada Gran Rivadavia de Floresta en venta en el teatro o por sistema full ticket y el viernes 22 teatro Cervantes de Quilmes en venta en el teatro por ticket argentina. ¿qué es aceite ese que de un compañero nuestro que lo hace saborizado? Esto me lo vendió tuve que pagarlo yo pensé que iba a regalar para hacer el chile es saborizado el teatro del mundo aceite de oliva lo tuve que pagar yo le puse al auto llegué a Mar del Plata parece que le hice el motor es más le hicimos un go a mi abuela con ese aceite también fue a Tamar del Plata ella a mi eso que sirve es muy buen laxante también es bueno para todo como en la marca mostralo que es un compañero mostralo a los compañeros hay que darle una mano ahí está ese aceite pídalo en los mejores kioscos ven en el falop acá en Palermo ven en ese aceite también dice dame dos gramos y una botella de así decíle me da el saborizado esto es paso de la ricolita esto que está paso de la ricolita ¿cómo venimos Rafa? si con esto no venimos vean que auspiciante le dije que vayan a un auspiciante tenemos que hacer la encuesta la encuesta la encuesta bueno resultados parciales hasta ahora por supuesto en la encuesta basta hoy la pregunta ¿cree que la gente se hartó del populismo en Latinoamérica por el sí el 94% por el no el 6% más de 6200 votos hay gente que está saliendo a buscar a comprar en aceite en aceite bueno nos fuimos chau gracias caro gracias chico de la mañana gracias chico de la mañana gracias gracias